La palabra, el senador Oscar Parrilli. Buenas tardes, señora Presidenta. Hoy recordar que es 21 de mayo, 21 de mayo, estamos en la semana de mayo, y además recordar sencillamente que hace 10 años, 21 de mayo del 2010, usted estaba inaugurando los festejos del Bicentenario, aquella fiesta nacional, popular, latinoamericana, que tanto nos enorgulleció a todos los argentinos, y que también con tanto recuerdo, hoy recordamos y tenemos. La verdad que es un día especial, no solamente la semana de mayo, sino en vísperas de este 25 de mayo, estos 210 años de la Revolución de mayo de 1810. También quiero decirle, Presidenta, que estamos haciendo videoconferencias, y yo recordar, hace unos momentos recordaba aquí, con algunos colegas y amigos, que usted fue quien inauguró las videoconferencias en la Argentina, recordará cómo se hacían las videoconferencias de inauguraciones que teníamos en distintos lugares del país, y bueno, poniendo en marcha algo que hoy nos da la posibilidad que, frente a la pandemia, podamos igual estar sancionando y el Senado de la Nación estar funcionando. Quiero, además de reconocer, obviamente, a todos los trabajadores de la salud, y también en especial a los trabajadores de la Cruz Roja, y a todas las autoridades de la Cruz Roja, este día por las leyes que estamos sancionando. Pero quiero referirme, señora Presidenta, a algo que han dicho algunos de los senadores opositores, señalando como que hay una nueva oposición, como que las nuevas, las formas son importantes, que tenemos que cuidar las formas, que no escuchamos que tenemos que ponernos la camiseta argentina, que tenemos que discutir de otra forma, que hay otra forma de trabajar. Y mire, yo quiero decirle, Presidenta, y en especial también a todos los senadores, que en realidad lo que no hay es un nuevo oposición, lo que hay es un nuevo oficialismo. Hoy hay un nuevo gobierno que no se dedica, desde el gobierno, a perseguir, a espiar, a infiltrarse, y a dividir, y a difamar a los opositores. Y si a algunos no les gusta, lamentablemente, yo lo quiero recordar, ¿qué fue lo que pasó en los primeros días del gobierno que terminó el 10 de diciembre del 2019? Bueno, así fue, por ejemplo, como las primeras medidas que tomaron fue echar a todos los directores del Banco Central. Y además, lo primero que hizo, entre otras cosas, el gobierno fue dejar caer el acuerdo con Irán, el memorando con Irán, que estaba apelado, y que aceptaron la inconstitucionalidad que se había declarado. Y esto formó parte de una de las herramientas de espionaje, de persecución política y de defamación que utilizó el anterior gobierno contra dirigentes políticos opositores. Y en especial con usted. Se recordará, también en el mes de diciembre de ese primer... de ese año 2015, el fiscal Eduardo Tallano acusó por primera vez a Timerman de traición a la patria por la firma del memorándum de Irán. Se recordará, tanto usted como yo, y varios otros estamos acusados de haber encubierto ese terrible atrentado que tuvimos la desgracia de tener los argentinos en el año 94 en la sede de la AMIA. Y días pasados escuchamos un audio del anterior vicepresidente de la Nación, la señora Gabriela Michetti, donde ella reconocía, donde ella decía y le requería a quien fue el fiscal especial de investigación de la sede de la AMIA, de que cubriera a uno de los imputados en la causa de descubrimiento que se estaba tratando. Fíjense qué paradoja, ¿no? Usted está procesada por supuestamente haber encubierto el atentado de la AMIA y la ex vicepresidenta, hemos visto un audio que ha salido por todos lados, donde le estaba manifestando al titular de la unidad especial de investigaciones de la AMIA, encima de Villa, del gobierno de Macri, para que cuidara y protegiera a uno de los fiscales acusados por encubrimiento. También en esa época, yo digo esto para que sepamos qué tipo de gobierno teníamos en ese momento, porque en realidad, reitero, acá lo que cambió no es la posición, lo que cambió es el oficialismo. Hoy no tenemos un oficialismo que, por ejemplo, hizo lo que hicieron en el 2015, en diciembre, cuando militantes de una agrupación política de la Cámpara denunciaron que hubieran sido reprimidos por la policía bonaerense en Vicente López. O el nombramiento de Macri de dos jueces por decreto a los pocos días, lo hizo el 15 de diciembre, a los cinco días, de haber asumido ya que estaba violentando las normas constitucionales. Bueno, obviamente, en esos días iniciaron también la persecución a Gil Carbó. En esos días también modificaron la ley de la Oficina Anticorrupción para que nada menos que Laura Alonso pudiera asumir en la Oficina Anticorrupción. Apartaron al juez Eduardo Frehler del caso de papel prensa y Germán Garabano decía públicamente que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, que tenía acuerdo del Senado, se tenía que ir porque era kirchnerista. Qué cosas, ¿no? Y también, bueno, en esos días aparecieron el DNU famoso donde traspasó las escuchas telefónicas que tenía la Procuración y se la pasó a la Corte Suprema. Y a los poquitos días nos intervinieron en el teléfono. Bueno, usted recordará cómo después se rebodeaban escuchando y algunos medios de comunicación pasando las escuchas telefónicas que habían hecho a los teléfonos nuestros. No escuché a ninguno de esos medios que pasara en el audio de la ex-vicepresidenta Gabriela Michetti pidiendo precisamente de que no imputen en la causa encubrimiento a uno de los fiscales de aquella época. Es raro, ¿no? Ver cómo estas cosas ocurrieron en la Argentina. Entonces, cuando hoy algunos de los dirigentes opositores actuales hablan de la nueva forma, la nueva manera de... Sí, es cierto, tenemos que tenerlo, pero no nos tenemos que olvidar de lo que pasó. En realidad, lo que cambió y lo que está cambiando en realidad en la Argentina es que tenemos un gobierno que hoy no espía, no persigue, no difama y no utiliza los recursos del Estado para hacer política y para precisamente perseguir a los dirigentes políticos opositores. También en esa época usted fue citada en la primera sentación indagatoria, ¿se acuerda? Por la causa de dólar futuro. Qué casualidad, ¿no? Después, el mismo juez hoy fallecido que la procesó usted por el dólar futuro le permitió a los miembros del anterior gobierno utilizar el dólar futuro. Bueno, esa causa que llegó a que esa citación que le hicieron a usted para el 13 de abril ahí en Comodoro Pi, bueno, fuera esa manifestación impresionante que ocurrió. Bueno, también, entre los casos que decidió metieron... Le quedan 20 segundos, le quedan 20 segundos, senador, así que redondé, por favor, le van a faltar mucho tiempo para todo, pero son... Tendría que tener una hora, pero con una hora no le puedo dar, tiene 8 minutos, cumpla con sus 8 minutos. Quiero recordar, simplemente, le clausuraron en el despacho a Máximo Kirchner en diputado, ni siquiera lo querían, no le dejaban. Volvió estuso y obviamente la causa de Nisman fue a la justicia federal. Y bueno, Bonadio... Ah, el Consejo... No, senador, le reitero, necesitaríamos otra sesión complementaria y no da. Ya agotó sus... No se agotaron los hechos, lo que se le agotó fueron sus 8 minutos, así que por favor, redondé, porque le voy a cortar el audio, si no. Mi solidaridad con los mineros de Andacoyo y nombre mío y de la senadora Silvia Zapag, mineros que fueron despedidos por una empresa privada antes de la pandemia que no cobran sus salarios y que están reclamando que el gobierno provincial se haga cargo precisamente de sus derechos que tienen. El DNU que me faltaba de la vez pasada... No, no, se terminó, Parrilli, no, 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 basta, basta, ya se... No, tiene que solicitar en su bloque que le den todo el tiempo que tiene el bloque del frente de todos y así dudo que también le alcance. Así que finalizó su tiempo, senador. Tiene...